Bienvenidos a este video donde hablaremos de las grandes diferencias entre el anime y el manga y tenemos bastante para hablar tomando el episodio 61 tren de medianoche y el recién estrenado 62 la puerta de la esperanza está claro que hay varias diferencias con el manga y en este video hablaremos sin spoiler y con spoiler yo te aviso cuando hay spoilers, comencemos hablando de lo evidente después del arranque adaptando el manga 91 y 92 Estudio Mapa ha decidido tomar otra dirección con estos dos episodios siguientes adaptando el 93, 94, 95, 96 y gran parte del 97 en dos episodios esto de entrada ya es más de lo que un episodio de anime suele adaptar que son dos capítulos de manga por cada episodio de anime Estudio Mapa se ha aventurado a adaptar bastante material en dos episodios con la finalidad no solo de acelerar un poco la narrativa sino también de sacar al primer elefante en la habitación de esta temporada con la frase del elefante queremos decir cuando algo es demasiado obvio o evidente como por ejemplo el hecho de que no veamos a ninguno de los protagonistas bien, Estudio Mapa se ha intentado guardar esa sorpresa de Eren durante esos primeros 3 episodios estaba claro que hay que definir el rumbo de hacia donde va a ir esta temporada final de Final Season como sabemos la cantidad de episodios no está jugando mucho a favor y esto ha marcado la primera diferencia entre la experiencia que es esta parte en el manga y lo que va a ser el anime de ahora en adelante el director por medio de estos dos episodios nos da a entender que lo que va a rescatar va a ser una adaptación de las ideas y la parte fundamental de Shingeki no Kyojin pero que si va a tener que cortar o sacrificar un poco la narrativa que se presenta en el manga por ejemplo el propósito de estos dos episodios era crear un paralelismo entre los guerreros y Eren para volver a conectar con él lo antes posible cuando en el manga claramente se le daba un poco más de tiempo para que centremos el foco más en estos personajes y su punto de vista ya sabiendo que los cambios tienen una intención a diferencia del contenido del manga va a ser más sencillo y más amigable ir aceptando estos cambios únicamente estos cambios se vieron muy muy agudizados con el manga 96 que si se mochó como decíamos en México si cortó bastantes momentos en pro de dar una intención que era llegar con Eren ahora cuando el manga tenía como intención volver a redibujar y explorar este momento importantísimo que es el punto de vista de los guerreros al momento de ejecutar este ataque y se llama presentaba nuevas secuencias y todo bastante emocionante el anime sabiendo que no puede rescatar el tono y la intención de Hajime y se llama de revisitar esta parte de los guerreros no lo intenta no intenta hacer una adaptación media correteada sino que se le trata de dar una intención a todos estos recortes que si bien marcan que no va a ser una adaptación hasta cierto punto 1000% fiel pero que se va a tratar de rescatar lo más posible del contenido dándole la misma intención esto cuando no se disponga del tiempo para adaptar todo el material de Izayama que como ya explicamos a veces tiene que comprimirse en pro de la narrativa del anime y bueno mención honorífica a esta presentación de los guerreros espectacular haciendo Mappa una introducción increíble a los poderes titánicos de Marley y por supuesto mención honorífica a la reaparición de Eren Gott Eren Gott is back Eren Gott está aquí yo discúlpenme pero como el más fanboy me emocioné de la manera en la cual estudio Mappa como ya explicamos decidió cambiar toda la intención de esos primeros capítulos de Marley para relacionar y crear el paralelo entre los guerreros y el dilema de Eren de salvar a la humanidad realmente el mensaje ha quedado rescatado y estudio Mappa ha apostado porque el protagonista de todas estas ideas tenga como catarasis la primera revelación de la temporada esto que va a empezar a encender todo que es que Eren revela que se encuentra infiltrado en Marley y bueno con la aparición y revelación de Eren Gott el adelanto del próximo episodio parece indicarnos que ya iremos más despacio con la adaptación ya que este episodio como ya explicamos aceleró bastante las cosas de hecho el adelanto únicamente enseña lo que queda del manga 97 y fragmentos del 98 por lo que de ahora en adelante el director nos diría que si se tomaría el tiempo para desarrollar momento a momento y escena a escena ya no teniendo que comprimir tanto la historia por lo que no toda la adaptación seguiría el ritmo de estos últimos dos episodios que tomaron bastante material el episodio comienza retomando gran parte de la información del 94 para sentar las bases del personaje de Reiner y su dualidad cuando su madre le confiesa que su padre es un Marleano y por eso no pueden vivir juntos siendo el principal motivo por el que Reiner en primer lugar se enlista a los guerreros acá es cuando tenemos la primer diferencia importante con el manga al no tener tantos detalles acerca de este entrenamiento sin embargo mapa incluye esta información para resumir lo más importante en este caso lo que sería el enfrentamiento y la rivalidad entre Reiner Brown y Porco Galeart por ser el portador del blindado cuando eran niños y más adelante por ser Marcel Galeart quien termina salvándolo Porco ya enseñaba unas diferencias y bastante enojo hacia Reiner primero por su ideología ya que él lo acusa de defender al rey Fritz una ofensa grave por la cual sus padres pueden ser enviaros al paraíso Porco le menciona que Reiner únicamente fue escogido debido a su lealtad hacia Marley cosa que es verdad y se le da un poco más de énfasis en el manga siendo de esas diferencias que si influyen un poco en el desarrollo de las cosas ya que se enseña como Reiner se esfuerza mucho en la prueba escrita siendo la única en la cual destaca el hecho de que Reiner haya sido el más débil del grupo de guerreros y haya terminado convertido en el segundo soldado más fuerte por detrás de mi casa hace que logre congeniar con Eren el cual si recordamos en el episodio 3 y 4 no podía dominar el equipo de maniobras tridimensionales ya que ellos que no lo lograban terminaban convirtiéndose en campesinos en vez de soldados esto termina conectando con las ideas de Reiner el cual le dice que siga siempre hacia adelante la frase keep moving forward la utiliza Eren para delatar sus intenciones cuando vuelva a aparecer en este episodio diciendo que aquellos que conocen el infierno son los que siguen siempre hacia adelante un dato interesante, un dato globito es que la historia de David contra Goliat la que es retratada en esta famosa estatua de Miguel Ángel hace referencia al primer humano que se enfrenta a un gigante es decir David contra Goliat y esta historia sin entrar en muchos detalles habla acerca de como el pequeño David el cual era el menor de 8 hermanos termina tumbando al gigante guerrero Goliat únicamente con una piedra y robándole la espada es así como Eren y Renner al ser indefensos terminan representando este mito de David alzándose contra Goliat esto es importante porque la famosa estatua de Eros representa la misma idea que la estatua de David el momento exacto en el cual un ser humano logra derrotar a un gigante, a un monstruo más grande en el caso anterior del episodio tren de medianoche vimos como se hablaba acerca de como la sabiduría humana logró quebrar al titán blindado por lo tanto todas esas ideas del más pequeño y como se convierte en el más fuerte y todo es como un ciclo es bastante representado en este episodio se establece de esa forma también como Annie era bastante distante con Reiner y Bertolt de hecho hay bastantes detalles de esto en la primera temporada siendo que Annie es opuesto a Mikasa y forma parte de este trío fundamental por lo tanto deja a Reiner y Bertolt en la misma situación que Eren y Armin de hecho es el paralelo, es el opuesto exacto de lo que son ellos y su relación como portadores de titanes cambiantes de hecho tanto Eren como Reiner tenían a mejor amigo al portador del colosal la verdad es que queda bastante a la interpretación lo que podría haber hecho Estudio Mapa de tener la cantidad necesaria de episodios y el tiempo pues más planeado la verdad es que momentos como este como la presentación de los guerreros de Marley esos seis poderes titánicos dejaron bastante contentos a la mayoría con la representación artística y de información que Estudio Mapa ha estado presentando por lo tanto la verdad es que hay momentos realmente brillantes en adaptación y otros que no se pueden cumplir como ya explicamos por cuestiones de tiempo y demás pero Estudio Mapa demuestra tener las herramientas para estar a la altura y darle el respeto necesario a Attack on Titan y digo el que pasaría ya que al ir un poco más rápido Estudio Mapa ha tenido que tomar únicamente al principal de Reiner como se explora en el manga ya que su dualidad al tener un padre marleano que no lo aceptaba y la trampa que hizo Marcel Galliard para que él termine como el blindado termina por ser el foco del drama de este episodio pero que hubiese pasado si se le daba la oportunidad a Mapa de tener más episodios y de desarrollar uno por uno de los guerreros la verdad es que hubiese sido interesante de ver pero el conflicto de Reiner es bastante importante y que va más allá en la narrativa y esto también lo digo por momentos como el de Kenny Ackerman encontrándose con Annie Leonhard durante la infiltración que ya hablaremos de ello pero la infiltración en el manga y en este episodio de anime es totalmente diferente tienen objetivos totalmente diferentes tienen objetivos distintos y lo representan distinto ya que como explicamos el manga tenía el tiempo de volver a desarrollar y construir este ataque a Shingansina centrándose en la perspectiva de Bertolt el anime por cuestiones de tiempo únicamente enseña unos pequeños flashbacks de los primeros episodios pero continúa con las ideas es decir a pesar de que en contenido no puede desarrollarlo al igual que el manga ya que siendo honestos la infiltración merecía un capítulo por sí sola pero por cuestiones de narrativa no pudo ser y el director como sea ha logrado meter esta parte importantísima en este episodio y utilizarla para continuar la narrativa de Eren que como ya dijimos es el protagonista junto a Reiner en este episodio pero que en el manga no era el objetivo todo este contenido tenía como principal meta presentarnos el punto de vista de los guerreros ya que el director tiene que utilizar todo este gran mensaje y todo este gran momento de la infiltración para apoyarse en la narrativa y en justificar el desarrollo de los personajes lo cual no está mal pero como ya explicamos el material original tenía para sacarle más jugo pero no se pudo dentro de la infiltración el único momento que se sintió adaptado con calma y con detalle ha sido el momento en el cual Reiner escapa después de que Marcel es devorado este momento más que hacer una alusión también al propio Eren y al inicio de la serie a ti 2000 años después que está conectado con este episodio tiene bastantes detalles artísticos que juegan con la interpretación y el contexto del espectador me voy a explicar un poco en esta escena el arte juega mucho a favor si te fijas Bertolt está siempre en la sombra como apagado siendo el único de los que vemos en pantalla que ha fallecido de hecho no interviene en ninguna acción se le ve totalmente con la actitud con la cual Reiner siempre enfrentaba diciéndole que tiene que ser más activo y seguro vemos a este Bertolt que está totalmente apaciguado es un Bertolt apagado diferencia con Annie que muestra rabia con lo que ha ocurrido culpando de alguna forma a Reiner y su manera de escapar esta frustración de estar encerrada en la isla o estar contra la espada y la pared de seguir o no la misión similar al dilema que la llevaría a cristalizarse todas estas escenas en el arte juegan bastante y hablan acerca de la importancia que el director le da a estos momentos puntuales que marcan la pauta para los personajes ya que vemos acá como Reiner se transforma de ese debilucho ese bonachón chico al responsable, al líder, al hermano mayor a esa personalidad que adopta, que imita de Marcel Galliard una vez fallece y él dice que él se convertirá en Marcel si es que lo necesitan siendo este momento que literalmente marca al personaje y el director le da no sólo el peso en el arte y en el tiempo para contarnos esta escena sino también en cómo representa todo con esos pequeños detalles la infiltración y el pasado de los guerreros termina siendo la única nota baja hasta el momento de la temporada ya que no se le da el peso que debería como en el manga de hecho el volumen 24 es una catárasis a todo lo que se supuestamente se iba a construir con estos flashbacks y crear el paralelo entre Reiner y Eren que se termina logrando con frames similares a los del anime de hecho si ves el episodio 2 verás como Eren termina siendo una víctima de Reiner observando desde el barco como una víctima más cómo se destruye y cae el Muro María obligándolo a enlistarse en el ejército y hacer su juramento de exterminar a los titanes al igual que Reiner hace el suyo de salvar a la humanidad frente a Kate Shaddis es así como el anime termina creando este paralelo pero el manga lo plantea y lo desarrolla con más calma siendo la única diferencia sin embargo el anime termina creando una experiencia poderosa al implementar el regreso de Eren darle más peso al regreso de Eren que al desarrollo de los guerreros en sí lo cual termina creando dos experiencias y dos maneras de ver la historia diferentes en este aspecto lo cual es una oferta interesante tratándose de Attack on Titan sin embargo queda ese vacío de que se pudo hacer más con infiltración claro que sí la adaptación del manga 96 cierra con un momento que es importante en cuestiones artísticas también y en cuestiones de pequeños detalles ya que la historia de este hombre que se cuelga es la historia que Berto le recita a Eren para ganarse su confianza esto a lo mejor es un detalle menor pero que sí sirve para la construcción cuando se ve la serie como un todo por eso nuevamente volver a ver los primeros episodios y este nuevo material los complementa perfectamente siendo este momento de hecho más importante que el de Annie encontrándose con Kenny la manera en la cual este hombre muere este hombre terminando con su vida colgándose de un árbol representando por primera vez la figura de El Colgado en este capítulo de manga que se repetiría más adelante en el sueño de Berto Berto diría que tiene sueños con este hombre preguntándose el por qué les contó esa historia él en esta representación de El Colgado hace alusión a la carta del Tarot a esta carta que habla acerca de colocarse en una situación complicada para tener una mejor perspectiva como ya exploramos en el primer análisis acá se recortan ciertos momentos del manga como un pequeño flashback de la legión de reconocimiento o bueno de los reclutas teniendo una discusión donde se agregaba Flush como un personaje que siempre estuvo ahí como parte de los reclutas de la generación 104 escenas como estas quedan entendibles que queden fuera por romper con el tono del episodio pero hay otras como estas que parecen que se van a adaptar más adelante que es el tiempo en el cual pasan los guerreros antes de enlistarse como reclutas este tiempo en el cual Reiner adquiere el cuerpo fornido y en el cual investigan gran parte de los muros la verdad es que por lo visual y por toda la plática que representan entre ellos tres parece como si lo fuesen a adaptar más adelante este tipo de viñetas son importantes pero que pueden ser colocadas en otro momento y no pasa nada lo cual abre la posibilidad a que la adaptación cambie ciertas cosas como esta viñeta y pues pendientes de si la adaptan en siguientes episodios bien para comenzar a hablar de la adaptación del material del manga 97 hay que avisar que ya vamos a hablar con spoilers por lo tanto si eres anime only vamos a hablar de información ya del manga úsale úsale voy a poner el hinto al revés y comenzamos con la parte con spoilers ya bastante tarde el encuentro de Kenny Ackerman con Annie Leonhardt cambia totalmente el significado cuando salió en el manga 97 a cuando tuvimos información en el manga 125 y 126 donde se revela que el señor Leonhardt en realidad adoptó a Annie por lo tanto no se sabe bien de su linaje si bien esta es una de esas escenas que pueden tener muchas interpretaciones y Annie únicamente dijo que era hija de Kenny para zafarse de la situación en realidad el linaje de Annie es un misterio por lo tanto podría tener algo de verdad si bien la única base es que Annie es buena en las peleas cuerpo a cuerpo sería suficiente para considerarla una Ackerman si bien no hay otras pruebas y podría ser nuevamente una de estas cosas que el autor deja como pequeños guiños para crear teorías me parece un agregado interesante como Estudio Mapa no dejó pasar esta escena y de verdad la interpretación que tenía cuando salió en 2017 y la que tiene en 2020 es distinta Eren en el episodio anterior hizo su primer cameo ante los eldianos que habían sufrido traumatismo por estar en las trincheras si bien se daba a entender que Eren había sido víctima durante la batalla del medio oriente en el manga se revela como él mismo se inflige estas heridas en la trinchera cortándose la pierna y haciéndose la herida en el ojo con la finalidad de hacerse pasar por un eldiano más y ejecutar la segunda parte de su plan que era entrar en contacto con Zeke ya que hay que recordar que el objetivo de Eren es activar la coordenada y para ello necesita un titán de sangre real y el único es Sieg Jaeger no pudiendo sacrificar cuando Eren se revela le dice un diálogo interesante a Falco acerca de su situación y el cómo describe estar pisando el infierno o la situación en la cual se encuentra Eren de tener que enfrentar literalmente a todo el mundo de tener que ejecutar este plan solo alejado de los protagonistas Eren explica que las circunstancias u otras personas los orillan a pisar este infierno pero que no averiguarán que hay más allá si hay más esperanza o si hay más destrucción o desesperanza Eren dice que solo lo averiguan aquellos que siguen adelante esta frase de seguida adelante es muy importante ya que en los capítulos recientes del manga cuando Eren declara sus intenciones al momento de enfrentarse con sus amigos nuevamente al final de la historia dice que ellos son libres de detenerlo pero que él es libre de seguir avanzando hacia adelante y de que únicamente tiene una cosa por hacer antes de decir que es esa cosa ese diálogo se parece mucho al que le dice Reiner en este episodio cuando le dice que únicamente tienen que seguir adelante keep moving forward en inglés resalta mucho más que la traducción en español esa frase de continue to keep moving forward bien cuando Reiner le dice eso se relaciona con lo que Eren les responde cuando entra en contacto con el poder de la coordenada con el poder de Emir Fritz dice que solo hay una cosa para él como el titán de ataque y para Emir la del titán de ataque era seguir adelante pero al fusionarse con la voluntad de Emir lo único que queda es pelear lo único que queda es seguir adelante y seguir peleando la frase y lo fundamental que define al personaje de Eren y todo se encuentra de alguna forma referenciado con estos diálogos y con estos flashbacks que conectan más allá a Eren y Reiner que como esas figuras de antagonista y protagonista el vela este Eren sabiendo lo que ocurre en el manga y como sigue hacia adelante con el plan del retumbar hasta sus últimas consecuencias le da a este momento un toque mágico e intenso ya que se quiera ver aceptar o no Falco es el que se perfila para ser el último portador de los nueve titanes de Emir el sucesor del poder titánico cuando el retumbar termine con la vida de Eren lo cual parece ser como si Eren estuviera dándole un último consejo a Falco o estuviera tratando de explicar el por qué ha terminado como ha terminado el por qué ha ejecutado el retumbar y la destrucción ahora invade todo el mundo el director nos regala planos algunos que no se pueden apreciar en el manga como este donde se puede apreciar esta sombra del árbol donde Eren y Falco son abrazados por este árbol que simula ser la conexión de los caminos con la coordenada que será fundamental en el último tramo de la historia la verdad es que lo que le dice Eren a Falco hace mucho sentido con lo que está viviendo ahora en el manga aquellos que pisan el infierno solo saben lo que les espera una vez siguen adelante y Falco será de aquellos que vean lo que sigue adelante después del retumbar ese futuro que Eren está tratando de construir no solo al estar infiltrado en Marley y estar utilizando a Falco en nuestros capítulos para las cartas sino también de haber utilizado todos sus recursos para hacer realidad el retumbar y que el mundo sea libre de darles esa libertad al mundo a los aldeanos esta semana se dijo que Isayama pidió expresamente que la alucinación de Falco el primer episodio tuviera esos diálogos lo que personalmente pienso que sería una pieza de que Falco heredaría el fundador pero la verdad es que todo se va conectando de una manera muy extraña y Falco pinta para ser el protagonista de todo esto al final de la historia por lo cual no hay que perder de vista sus escenas y sobre todo con Eren y bueno hasta aquí llegamos con esta pequeña sección con spoilers la verdad no quise ya extenderme más siento que fue un capítulo que como ya expliqué durante todo este video se representa totalmente diferente o sea es una experiencia leerlo que verlo la verdad es que este episodio como episodio de anime como episodio de entretenimiento funciona más que bien para presentar esta temporada si bien nos empezamos a alejar bastante de una adaptación super fiel y super ajustada a lo que había hecho Wit Studio la mayor parte del tiempo la verdad es que no ha quedado mal nuevamente como producto de anime como producto de entretenimiento Shineki no Kyojin sigue estando en el top estudio mapa sabe como crear entretenimiento y como adaptar esta historia si bien nosotros que somos obsesivos del manga ya sabemos ya tenemos toda viñeta por viñeta y hoja por hoja y diálogo por diálogo si es un poco extraño ver esta adaptación no voy a decir que no hay momentos en los cuales siento que necesito más o siento que ciertos momentos a lo mejor sobran o a lo mejor se pudo no lo sé pero la verdad es que estudio mapa ha logrado bastantes cosas como lector del manga es una experiencia emocionante seguir esta temporada y pues bueno ya pasaremos a hablar de el próximo episodio el 63 y ojo chicos este episodio va a ser el último antes de la pausa va a ser el último del 2020 antes de una pequeña pausa entre el episodio y el 3 de enero que se cambia al 10 de enero que es el 5 por lo cual hay rumores ya hablaremos del próximo preview de que este episodio va a dejar un cliffhanger así que no esperen que Eren haga su desmouser su despapalle hijos de su Pink Floyd no esperen que haga nada de eso en este episodio pero ya hablaremos más a detalle de el adelanto el próximo episodio titulado de mano en mano seguirá la trama de los Tibur teniendo este foco central y adaptando la otra mitad del manga 97 del cual este episodio recibe su nombre como ya mencioné en este video también parecerá que la adaptación ya tomará un ritmo más lento ya no intentando abarcar tantos capítulos la verdad es que pinta para adaptar el capítulo 97 ya que queda la mitad y completamente el capítulo 98 que sienta las bases del festival con Gabi comiendo helado haciendo referencia a Eren y Mikasa comete tu helado prueba esto bien el festival es el eje central y el punto de quiebre en esta temporada y la verdad se siente como si hubiese llegado muy rápido debido a como se adaptaron estos dos episodios últimos que la verdad comprimieron bastante la temporada si bien esto es con fines de llegar lo más posible al final y poder abarcar casi todo el contenido disponible por Hajime y Sayama me parece que a partir de ahora ya podemos considerar que será una adaptación más o menos a lo que Wither Studio nos tenía acostumbrados son dos capítulos uno y medio por episodio alargando y ya dándole el tiempo a cada momento a cada escena la verdad es que se siente como que ya sea falta de hecho los leakers y bueno los que filtran cosas dicen que en efecto el episodio terminará con la adaptación del manga 98 por lo que este capítulo presentaría eso la presentación de los Tibur los preparativos para el festival Eros Magath conociendo a la familia y por último esta escena donde se presentan también los Asumabito donde tendremos el debut de Kiyomi de verdad es que pasan bastantes cosas interesantes pero yo creo que si será un episodio tranquilo que cerrará bastante fuerte con la reaparición bueno el reencuentro de Eren y Reiner y con la pausa el cliffhanger que va a dejar a todos pensando como va a ser este reencuentro ya el episodio 5 sería el que rompa con todo y ya se prenda se prendió se prendió esto la verdad es que es una temporada extraña el arco de Marley ha sido de verdad todo un reto de ver de emocionarse de analizar pero tengo muchas ganas de ver como Mappa va a llevar a cabo el festival que pinta para ser más que espectacular y bueno dejen a Willy Tibur aunque sea vivo un episodio hombre todavía un episodio mínimo que permanezca vivo el señor Tibur bien dicho todo esto me despido nos estamos viendo muy pronto en este canal